Doña, vos le tuviste a revisar a tu hijo, vos fuiste la que notaste que tu hijo tenía un tiro en la cabeza. En la cabeza, al lado izquierdo, y salió cerca de la oreja, el orificio. Y era al lado izquierdo, y supuestamente, o sea que yo digo que fue una ejecución. Y ellos nos dijeron en una entrevista que los cinco tenían antecedentes policiales. Y aquí está la prueba, no tiene nada. Ninguno de ellos. ¿Qué hacía Richard allí en la coja? Richard, a él se le llevó para hacer la parte eléctrica. ¿Hace cuánto que estaba trabajando? Y él se fue, vamos a ver, dos meses antes para revisar. Y después se fue otra vez y dijo para llevar todas las herramientas. Yo misma le preparé. Yo le pedí a los policías, al fiscal, asistente fiscal, que me entreguen, si me van a entregar su pertenencia, porque yo tengo la prueba de que él llevó sus elementos, todas sus herramientas. ¿Él no usaba armas tampoco? Nunca usó, ni cuando era niño. Yo prohibía regalos y eso que le den una pistola, porque para mí era un incentivo horrible para una criatura eso. Bueno, senador, ¿cuál es tu nombre? Iris. Iris, ¿vos eras la esposa de quién eres? De Pablo Javier. De Pablo Javier. ¿Qué hacía Pablo ahí? Siempre se iba a trabajar con Pablo Añil. Yo tengo acá el antecedente también, porque dijeron que salió positivo. Voy a mostrar algunas fotos también, cuando él está trabajando allá en la construcción. ¿Hace cuánto tiempo que él fue ir y a trabajar ahí? Y como aproximadamente cuatro a cinco meses. Yo exijo que se haga la autopsia, exijo. Y los familiares ya me dieron ya, me dieron el ok para que se le saque a él y se le haga otra vez la autopsia. Le pido al fiscal, le exijo que quiero ver la carpeta de la investigación. Porque él dijo que él tiene la carpeta, yo tengo la investigación de que todos eran criminales. Sí, puede ser que había criminales ahí. Pero, por eso, Pico, nosotros vamos a quedarnos con las manos vacías, vamos a estar acá sentados como uno, y vamos a dejar de balde esto. No, nosotros no vamos a dejar esto y nosotros vamos a ir más allá en el fondo. Y vamos a hacer la denuncia. ¿Y Pablo te contó algún movimiento extraño ahí? Sí, había armas, él nunca me encontró. Inclusive cuando él venía en casa, ellos se iban cada quince, venían a veces dos a tres días. Siempre, siempre se iban ahí cerca de casa nomás. Luego siempre me decían, me voy a hacer una hora estricta. Siempre con Marcial se iban a trabajar, porque él siempre trabajó con Marcial en la construcción. ¿Y con la bañería? Sí, siempre. Dime sus antecedentes, es un documento oficial que te dieron de parte de identificaciones. ¿Qué dice su hoja de antecedentes? Dice, certifico que Pablo Javier Ocampos, nacido en Pedro Juan Caballero, el 3 de enero del 96, nacionalidad paraguaya, no registra antecedentes. Es un documento con sello de la Policía Nacional. Sí, y ahora, ahora quitaron ellos que salió sobre la autoxia, que los cinco usaron armas, que había armas largas, hicieron un poquito mal su trabajo, se equivocaron un poquito, fue un mes de investigación. Yo creo que al fiscal y al comandante le hace falta demasiado, le hace falta a ellos una investigación exacta. ¿Por qué? Porque este no es algo correcto lo que ellos hicieron, porque si fue de un mes de investigación, iban a saber que había albañiles, que había una obra, no como ellos están diciendo, pero este se va a investigar y yo exijo ver esa carpeta que ellos están haciendo sobre la investigación. Yo quiero decir algo al presidente, Marito, yo quiero decir algo. Yo voy a denunciarle al Estado y quiero que me muestre. Cuando hubo el masacre en Curuatu, era que se declaró, hubo un código que ellos tenían que sí o sí filmar. Y yo quiero ver esa filmación, quiero que me muestren la filmación o si no es un delito. Y le quiero decir al señor presidente, escuché, que dijo, que le felicitaba al ministro Villamayor, qué bien, le doy una plaza. Él era para mí un ejemplo de presidente. Y cómo le va a felicitar a su, según, cómo se le dice... ¿Su ordenador? ¿Ministro? No, 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 ellos llamaron... Brillante, operativo brillante. Operativo Rombay. No, no, Rombay. Pero yo le voy a decir cómo se llamaba ese operativo, ejecución. Sí. Ese. Le ejecutaron a personas inocentes, le dejó a una hija a mi hijo. Yo soy madre soltera, le dejó a... triste. ¿Ese año tiene mi nieta? Tiene siete años mi nieta. Y ahora, ¿quién me paga? Yo tuve que... siete millones me alcanzó. ¿Quién me paga eso? Y en el estado, ¿qué me entregaron a mi hijo? No. ¿En qué estado le entregaron? Tengo fotos de todo, cómo me entregaron a mi hijo. Para una madre. ¿A dónde estaba? Y también a esa forense, a la forense. Yanet, Oliveira. ¿Cómo decidimos la...? Cómo ella, cómo ella va a decir, no se va a acordar. Le preguntaron, no me acuerdo, no sé, no me recuerdo. Que mandó en Asunción, hablaron con el forense. Y dijo, él mismo también, no sé. Vos dijiste que tu hijo tenía un tiro en la cabeza. Vos, Iris, pudiste ver qué heridas tenía tu marido. A él le dispararon acá y de este lado salió. Este lado, la oreja estaba totalmente destrozado. Totalmente estaba destrozado. Este, falta de profesionalismo, este trabajo. ¿A dónde está la profesión? ¿A dónde está la profesión? ¿A dónde nadie era profesional? Y nosotros queremos. Yo le pido al señor presidente, el video, cómo sucedió, cómo sucedió. Todo cómo sucedió. Yo quiero. Porque yo voy a demandar al Estado y me voy a ir hasta la última consecuencia. Esto no se va a quedar. Y también estoy absolutamente a quitar el cuerpo de mi hijo. Y no voy a dejar que le toque ni un policía, ni un forense de la policía. Yo en privado voy a mandar a hacer y voy a demostrar qué fue mi hijo y quién. Voy a limpiar el nombre de mi hijo.